¿Qué es el Cacolaco? Estas imágenes dan cuenta de la denuncia que llegó hasta el departamento de prensa de nuestro canal, donde detectamos que habrían nuevamente comenzado los trabajos de construcción en el cuestionado mall de 14 Norte en Viña del Mar. Esto pese a que el municipio dictó la paralización de faenas y la caducidad del permiso de edificación. Fueron los propios vecinos quienes nos alertaron de esta situación quienes solicitan una explicación frente a esta nueva iniciación de trabajos. Ya llevamos bastante tiempo con esta bulla, es muy desagradable y las obras continúan. Hay veces sí que están solo en el retiro de escombros, de fierro, pero también a su vez vemos que las grúas siguen trayendo cosas. Es decir, uno no sabe si se termina o no se termina, pero lo desagradable es la bulla y lo indefinido que es este tema. Está paralizado, pero han seguido la noche igual, meten bulla los camiones que llegan, no sé si llevan material o traen, pero ha sido muy, muy molesto. Lamentablemente despertamos muy tarde a reclamar. Esto sigue, que se aclare, que yo creo que igual tiene que seguir esto, no puede quedar ahí porque sería nido de drogadicto. Mira, ¿te fijas? No, ha sido una molestia terrible. Aquí la mayoría somos mayores de vallas, como si ustedes se pueden dar cuenta. Y es una molestia. Y aparte de todo lo que significa la concesión vial que se va a producir, porque en el verano no tenemos ni siquiera cómo sacar los autos de repente. Tras darse cuenta de la presencia de nuestras cámaras, los encargados de las obras comenzaron a cubrir los ingresos para que así no pudiéramos registrar los trabajos que realizaban en el interior del cuestionado centro comercial. Posteriormente decidieron paralizar las labores, retirando así el camión hormigonera y suspendiendo el trabajo de la grúa pluma, ratificando un posible reinicio de obras en el lugar. El directorio de obras solamente tiene facultades para cursar el parte, la infracción, por incumplimiento, por continuar ejecutando una obra que ya no tiene permiso de construcción o de edificación. Y es el juez de policía local el que debe fallar y sancionar, y entre otras cosas, si constata lo que está ocurriendo, clausurar el ingreso a la obra. De esta manera, vecinos del sector solicitan aclaraciones al respecto, esto tras percatarse que habrían comenzado nuevamente las obras en el cuestionado mall de 14 Norte en Viña del Mar. Gracias.